Teletra que va tomando Cabral, Cabral que la va tirando el arca para que la vaya a disputar a Franco Cuidado porque pasó y puede estar el primero a Franco que le pega GOOOOOOOL 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 Y llega el gol en el momento justo, en el momento que decíamos que el partido era un poco aburrido Que también Cerro estaba teniendo varios problemas Tanto a la hora de defenderse como a la hora de desplazarse en ofensiva Es una realidad que teniendo un jugador interesante, un jugador muy bueno Cuando llega al arco del rival como el argentino, como Lucas Franco Es un peligro tanto para la saga del equipo del rival, en este caso de Fénix Como también para Agustín Requena la realidad es que Lucas Franco termina esa corrida convirtiéndola en un hermoso gol Para que Cerro se ponga arriba en el marcador en esta fecha número 7 en el estadio Luis Trócoli Cerro 1, 0 y 0 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI La pelota viene escapando para el jugador de Silva, el que intentaba progresar en el campo La perdió y que revienta por aquel lado de Salán García La intentaba buscar al jugador de Nahuela Costa que no va a llegar Le cae a Requena, Requena que la hace revolver en los cielos de Montevideo nuevamente Y que la va a pelear en Michele, Michele la perdió Le cae a Avero, Avero que va progresando con Rodríguez Etapa Rodríguez, etapa de uno, etapa de dos La pudo con el tercero, igualmente logró tocar para Avero antes de caer Arranca Avero, Avero que lo manda en forma de centro Otra vez una mala pelota, perdón, quedó ¡Ahí, gol! ¡Se equivocó Requena! ¡Gol! ¡Se equivocó Requena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Cerro Nandín! Para mí Nandín, señor, le debo decir Se equivocó Requena, que salió a cortar una pelota Y la dejó en los pies de Nandín Para que convirtiera el segundo Pero Cerro, gol de Cerro Arribado Nandín Donde tienen que estar los delanteros Metidos en el área, esperando el error del arquero Señores, Cerro ahora gana 2 a 0 Y se lleva los 6 puntos de acá del Trópolis Y faltando un minuto para el final del partido Llega este gol de Nandín Que como decíamos, un jugador que había ingresado hace poco Al campo de juego aprovecha un error terrible Del arquero de Fénix Y le quita todo tipo de esperanzas al equipo de Capurro De ponerse en partido De por lo menos buscar llevarse un punto Lo cierto es que Cerro aprovecha el error del arquero Estira la ventaja y asegura los 3 puntos en su casa Cerro 2, Fenicero Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI